La Nueva Internacional Señoras y señores, llegó la fiesta del Santiago Luego y luego de un breve receso, durante dos años, estamos listos y prestos para presentar muchas novedades y primicias y en esta oportunidad con los chicos de la Poderosa Orquesta Nueva Internacional Perú Precisamente tenemos ya los santiagos nuevecitos para el Perú y para el mundo y para toda la gente maravillosa del Valle del Mantaro Aquí están las primicias 2022 con la Poderosa Orquesta Nueva Internacional Perú ¡Adelante con el musical! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!